¿Cómo están? Comenzamos una nueva semana en mirada financiera. Con atención y expectación observa el gobierno las cifras de desempleo del trimestre marzo-mayo, que se situó en un 6,3%. Preocupa el aumento del empleo por cuenta propia, que podría ser consecuencia de la desaceleración del país. También conocimos positivos datos de los sectores económicos que marcan tendencia con respecto a NIMASEC, que revisaremos la próxima semana. Conversamos de estos temas junto a Antonio Moncado, economista de BSI Estudios. ¿Cómo estás Antonio? Bienvenido. Muy bien, Paulina. El gobierno dice que hay que ver los promedios, que hay que revisar con cautela. ¿De qué está hablando? A ver, tuvimos un 6,3% de desempleo. Básicamente no es una cifra para alegrarse si es que uno desagrega la composición que tiene ese 6,3%. Seguimos viendo un aumento del deterioro en la calidad del empleo, un aumento en el empleo por cuenta propia, en particular de las mujeres. Y si uno va a desagregar los sectores económicos que sustentan esta cifra, vemos caídas en la generación de empleo, cosa que no veíamos en trimestres anteriores. Por ejemplo, en el comercio, la caída en el empleo llegó a 31.060 personas. Y sabemos que el sector comercio era un sector muy pujante y que crecía mes a mes. Seguimos caídas en el sector comercio sustentadas también en caídas en el consumo. De hecho que también reflejamos en las cifras que vamos a comentar un rato más. Hablemos un poco del empleo por cuenta propia, que ha aumentado en forma anualizada de una manera bien importante, más de 100.000 personas. ¿Por qué el gobierno ve con tanta preocupación este tipo de empleo? ¿Qué pasa con la diferencia entre un empleo asalariado? Es preocupante porque es un empleo de menor calidad y eso es base de un menor ingreso familiar que impediría en los trimestres sucesivos un mayor dinamismo en el consumo, por ejemplo. Son las mujeres las que están saliendo a trabajar con empleos de menor calidad y si esto se prolonga en mucho más tiempo, potencialmente podríamos tener un impacto muy negativo en el comercio y también en otros sectores económicos. Si hablamos, por ejemplo, del desempleo a nivel regional, más o menos se dio la misma dinámica que en otras mediciones. Entonces partimos con el mayor desempleo en la región del Bío Bío y el menor desempleo en la región del Magallanes. Más o menos la misma tendencia, un 8 y tanto y un 12,8% en Magallanes. En términos regionales hay estabilización en términos de la distribución del desempleo y también en términos de los sectores económicos de esas regiones. No vemos mayores cambios, pero sí en la composición de la calidad, que es lo más preocupante para los próximos meses. Vamos a estar atentos a esa cifra y también conocimos este lunes las cifras sectoriales. La verdad que no fueron tan malas como esperaba el mercado. Eso es cuestionable, básicamente porque tuvimos una baja producción en la industria manufacturera. Tuvimos tan solo un 1,2%. Nosotros habíamos anticipado esa cifra, que venía relativamente débil para este mes. Pero un poco más que lo que había cifrado la SOFOFA este viernes, un 0,8%. Sí, básicamente el motivante de ese registro fue la favorable base de comparación que tuvimos con respecto al año pasado. No un gatillamiento, una aceleración en la industria. Hablemos también, por ejemplo, de la industria, lo industrial que tiene que ver con la minería. Un 3,4% es el aumento durante el mes de mayo. La minería un 5,2% bien importante. También importante el cobre, que fue un 4,7% más que en mediciones anteriores. Sí, ese 5,2% en la industria minera va a sustentar básicamente que la proyección de IMASEC, que vamos a conocer la próxima semana, se ubique en la parte alta de los rangos iniciales de proyección. En nuestro caso, para el IMASEC estamos proyectando un 2,6%, que en términos mensuales, sin efectos estacionales, sigue siendo muy, muy débil. Hablemos también, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver el comercio, las cifras por menor, que llegaron a un 4,9% a las ventas de supermercados, que también a un 5,6%. Esas cifras revelan un poco que en el sector comercio ha habido un atisbo, ¿será por el mundial? ¿Será por la estacionalidad con respecto, no es cierto, a una mayor compra de bienes transables? A ver, lo que nosotros observamos en un principio es que había una caída muy importante en bienes durables, por ejemplo, automóviles. Todo lo que tiene que ver con el componente resto, por ejemplo, artículos electrónicos, mostró una aceleración bien importante por factores de demanda, como los que tú dices que son más bien asociados por el efecto mundial, compra de bienes electrónicos, fueron los que sustentaron ese 4,2%. Bueno, vamos a estar conociendo la próxima semana todo lo que es el IMASEC, este índice de actividad económica tan importante para ver las proyecciones y ver qué pasa con la tasa de política monetaria, qué pasa con la próxima reunión del Banco Central. Antonio, un millón de gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias a ti, Paulina. Finalizamos así, mirada financiera, la invitación a todos ustedes es a quedarse en compañía de CN de Chile. Hasta pronto.